En nombre de Enticale, les deseamos felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. Para que esa sonrisa se mantenga bonita durante el año, los tres primeros meses les ofrecemos limpieza dental gratuita. Estamos localizados en la avenida del Mercado Local 25 y 28. El teléfono es el 952-85-9999. Y el servicio de urgencia es el 654-345-317. Felices fiestas para todos. Gracias. Felices fiestas para todos.